... Nos encontramos aquí encima de esta mesa y lo que hemos podido ver ya fuera de esta sala es el florecer, yo creo, de lo que va a ser un gran autor al que vamos a tener que controlar ya desde este mismo momento en la literatura española. Es verdad que casi todo lo que escribo es por imaginación, por ficción, pero es inevitable que de una manera u otra lo que yo pienso, lo que yo siento, además, esté reflejado también en la escritura, pero a lo mejor de una manera mucho más inconsciente de lo que pueda parecer. La ubicación de la obra no juega un papel fundamental y pretendí que no fuera así, pero sí que me apetecía tener un guiño con Segovia y aunque Segovia pasa de largo porque es el punto de partida de la historia, luego se va a un pueblo ficticio, cántabro, pero sí me apetecía que tuviera una mención a Segovia porque al fin y al cabo es la ciudad donde vivo, donde nací y en la que estuve a gusto, además. Entonces, era un pequeño guiño literario. Digamos que fue el punto de partida a nivel público para mí de la literatura porque hasta entonces había escrito cosas en el blog y demás, pero a la gente le sorprendió que de repente conocieran que yo escribía. Monteviela no existe, tienes razón, es un pueblo inventado. Cuando yo empecé a escribir, reconozco que el primer capítulo me salió solo y lo escribí sin ninguna estructura de decir qué viene después. A diferencia del resto de la novela, el primer capítulo salió solo y en las múltiples correcciones que hemos hecho con la editorial, el primer capítulo jamás se ha tocado nada porque estaba escrito con una espontaneidad que luego el resto de la novela se ha mantenido, pero no a ese nivel. Respecto a la época, quería que tuviera un tono ciertamente nostálgico. No me he conseguido una persona estrictamente nostálgica a nivel medio, pero en cambio sí, a la hora de escribir, creo que para mí llegar al público es mucho más fácil cuando hablas de recuerdos que cuando hablas de temas presentes. Yo cuando escribo pienso continuamente en lo que estoy haciendo, cómo lo percibirá el lector. No tengo esa, digamos, entre comillas, esa prepotencia que pueda tener un escritor de largo recorrido, decir yo escribo y luego el lector que se adapte a mí, a mí no me pasa, quizá porque estoy empezando y me interesa que esto guste, no me vale con escribirlo si luego al público no le llega lo que intenta transmitir. Lo bueno de esto es que durante un rato, y creo que es lo más emocionante de escribir, es que durante un rato soy un chico de 17 años, luego soy una señora de 72, luego soy un padre de 50 y pico, y el resto de personajes que no desfilamos, Héctor que también tiene 14 años o por ahí, creo que al fin y al cabo yo creo que ser escritor te conviertes un poco en un actor de palabras. Yo no he querido, una vez que lo he acabado, no he querido leerlo porque yo cada vez que la leía cambiaba algo, y si la hubiera leído 800 veces hubiera hecho 800 cambios. Y ponerse ya a borrar cuando esté impresionado. No, pero te quiero decir que tiene una, no sé ahora con fallo, pero tiene una labor de corrección de haberlo leído muchas veces y de darle muchas vueltas porque la historia tiene diferentes etapas, y enlazarlas todas pues me costó bastante. Pero creo que son demasiados factores para que hacía las primeras de cambio, que el primer libro, el primer concurso haya salido así, pues también creo que tiene un factor de suerte o de estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Yo soy un optimista nato, pero no uno de estos optimistas de frase de todo va a ir bien y demás. Eso para mí es palabrerío. Pero sí que creo que las cosas te pueden salir o no, pero si tienes tolerancia al fracaso, pero no es un fracaso tampoco, no traditen, pero a la negativa, creo que aumentan las posibilidades de que te puedan ir bien las cosas.